Sí, es verdad. Esas gaviotas se mandan a hacer con mucho tiempo de anticipación. Requieren una cantidad de permisos y acuerdos previos. Y estaba hecha para él. Y en el momento que él falleció y se produce este encuentro con Isabel Pantoja, se tomó la decisión que si Isabel Pantoja generaba la catarsis que generó, había que entregársela en nombre del equipo realizador y de la comisión, a nombre también de Juan Gabriel.